Yo siento que el Metrobús es más lento, se llena mucho y en general sí es más seguro. Siento que sí es un poco más seguro porque está en la superficie, es más fácil de llegar, pero sí está muy lleno todo el tiempo y es más lento. Sí, siento que hace muchísimas más paradas que el Metro, entonces eso hace que se vuelva más lento. Y como tiene, pues se mide también con el tránsito del red. Fernanda es una de las usuarias del Metrobús que pese a que dice es mucho más lento y va siempre lleno, se siente más segura viajando en él y prefiere eso, aunque haga más tiempo en el traslado. Durante un recorrido, algunos pasajeros mencionaron diferencias entre este sistema y el Metro, como la velocidad, la ausencia de vagones, mayor seguridad, practicidad. Sin embargo, hay un aspecto común que los caracteriza ambos transportes y es que sus unidades van siempre llenas. El Metrobús cumplió ya 18 años operando en la Ciudad de México e inició con la línea 1 del Metrobús, hoy utilizada por ciudadanos que sin lidiar con transbordos. A diferencia del Metro, optan por arribar a una sola unidad y recorrer de manera directa 46 estaciones con una conexión desde el norte de la capital hasta el sur. Actualmente, la estación terminal del Metrobús ubicada en Indios Verdes tiene 13 máquinas de recarga de saldo para la tarjeta de movilidad integrada, con el fin de acelerar el arribo de usuarios que diariamente utilizan el servicio. En hora pico, es común ver a gente corriendo o caminando deprisa para abordar a las unidades, un aspecto similar que se percibe cuando uno se adentra al sistema de transporte colectivo. A cualquier hora, esta línea presenta afluencia. En hora pico, las personas que llevan prisa optan por ir de pie o si desean ir sentados. Se tendrán que esperar cuando menos la salida de uno o dos camiones para alcanzar algún lugar. Aunque a diferencia del Metro, no hay unidades repletas ni empujones para alcanzar un lugar. El acceso es más ágil y menos brusco. El servicio fue inaugurado en marzo de 2004 y es un modo de transporte Bus Rapid Transit que llegó a la capital del país durante la gestión en la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador. Actualmente combina estaciones, vehículos, servicios y alta tecnología, pues el pago para acceder a sus unidades es mediante una tarjeta que puede ser recargada por efectivo, pago bancario o a través del uso de aplicaciones del celular, facilitando el transporte de pasajeros. Gracias por ver el video.